Calma, 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 avanza, aguanta, aguanta, no dispares, coño, por eso no tienes que disparar, aguanta, no dispares, eh, no dispares, aguanta, aguanta, fuego, fuego, muy buena, recarga, recarga y dispara, recarga y dispara, da vuelta atrás, dispara, fuego, perfecto, retirada, retirada, fuera de, utiliza granadas, joder, soy oficial, os doy órdenes de que utilicéis putas granadas, tú no, joder, ¿estás bien, soldado? Están disparándolos a nosotros. Puta mierda. ¡No, joder! ¿Qué hace? No pase nadie, ¿vale? Nos han ordenado mantener la posición porque viene un blindado nuestro. Vale, muy bien, manté. ¡No! Dios mío, han sufrido nada. Ustedes no han visto nada. No, no hemos visto nada. Salto de salto de salto.